Este chico estaba hablando con su mamá y de pronto se dio cuenta que las cosas en este lugar se movían Así que puso su celular a grabar y se fue corriendo a esconderse Después de 15 minutos fue al lugar a ver su celular, ni te imaginas lo que vio Comenta si quieres ver que el espíritu grabó el celular Esta chica iba hablando con su novio y de pronto se dio cuenta que el duende la estaba llamando Y eso no era todo, el duende le decía que quería su abrigo Así que la chica le dio mucho miedo y se lo sacó Comenta si quieres que grabe al duende en el momento que baje a ver el abrigo La loquita del barrio Papá, esa no es la hija de la vecina y parece que se está volviendo loca Vamos a atraparla para llevarla a la casa pues Así que estos señores fueron a atrapar a la vecina antes que se llegue a perder Hicieron saber por qué la vecina se está volviendo loquita La andaba muy relajado pero de pronto se dio cuenta que el duende andaba jugando en su casa Así que fue corriendo a atraparlo pero al llegar al lugar había desaparecido Pero había dejado una carta Comenta si quieres saber lo que decía la carta La planta se le comió el pies Prima, dite cuenta que a esa señora se le está comiendo el pie la planta Así que estos chicos fueron corriendo a ayudarla pero no podían sacarle el pie ¿Quieres ver cómo quedó el pie de la señora? El árbol del coco Tía, ¿vió esa palmera que está ahí? Dice la leyenda que salen los cocos y les cae en la cabeza Así que fuimos a comprobar para ver si la leyenda era real ¿Tú crees que caerá coco de esta palmera? Este chico andaba muy feliz y de pronto se dio cuenta como el duende lo estaba llamando Y así fue, el señor le decía que el duende lo había atrapado Pero ellos tenían mucho miedo porque el duende andaba cerca Así que el chico fue a pedir ayuda Comenta si crees que el duende se quiere llevar al señor ¿Y si familia? Mi tía tenía atrapado al tintín y no quería dejar salir de ahí Comenta si tú crees que el duende nos quiere llevar a toda mi familia Mi papá estaba muy preocupado porque el duende lo tenía atrapado Comenta si crees que es hora que debemos sacar al duende de esta casa El duende estaba metido en ese saco y no sabíamos dónde llevarlo Comenta si crees que el duende tiene toda su familia en mi casa Vendo globos, vendo globos Oye señor, ¿usted me puede regalar un globo? Es que no tengo plata No, 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 tienes que pagarme, si no no te vendo nada Ahorita le voy a decir a mi papá que es policía Comenta si tú le regalarías un globo a la niña Hoy Flash vino muy contenta con esa muñeca misteriosa Y se dio cuenta que Hall estaba con la novia A los minutos ellos decidieron pararse y coger el balón para jugar para ver qué sucedía Y ni sabes lo que ocurrió después de esto Like para parte 2 Y si familia, una cosa muy extraña tenía atrapada a mi papá y no la quería soltarnos Queremos ir de aquí Comenta si crees que es buena idea pedir ayuda porque no podemos más aquí Comenta si tú eres igual que Hall que tiene miedo